Hola, doctor Lara, me alegro de que esté aquí, pero vamos a comenzar las cosas como debemos de comenzar. Quiero invitarlos a que vengan al website www.tampahispanicchamber.com para que vean todo lo que está sucediendo con la Cámara de Comercio, para que se den cuenta de cómo estamos apoyando a la comunidad. Y esta entrevista hoy va a ser una parte crucial y esencial, porque hoy vamos a estar hablando sobre la salud. Así que con eso quiero introducirles a uno de los miembros de la Cámara de Comercio y que tenemos el placer también de tenerlo como servidor en la Junta, al doctor César Lara. Buenos días, gracias por tenerme aquí en este día. Me siento muy honorado de poder participar en esta habilidad de poder educar a la comunidad para enforzarlos para que ellos mismos puedan hacerse la salud que ellos quieren hacer en sus propias vidas. Sí, hoy vamos a hablar de un tema bien delicado, muy pronunciado, que está afectando a la comunidad latina de una manera agravante. Vamos a hablar sobre el manejo de la diabetes, ¿verdad? Entonces, doctor Lara, primero que quiero que me diga un poquito de usted, de cuánto tiempo lleva practicando, dónde se graduó. Sí, sí. Bueno, yo nací en Guatemala y vine a Estados Unidos cuando tenía 11 años de edad. Mi mamá, mi papá, y nos trajo con mis hermanas. Y entonces yo tuve mi educación fundamental, más que todo en Chicago. Yo fui a la Universidad Loyola University, donde hice el undergraduate. Y de ahí me dieron una beca y fui a la Universidad de Iowa. Y la Universidad de Iowa es donde tengo mi grado médico. Y de ahí me especialicé en medicina familiar, de nuevo en la área de Chicago. Y ya listo para poder hacer lo que me habían, lo que había entrenado. Entonces decidí moverme aquí a Florida. Y tengo aproximadamente 31 años de estar aquí en Florida ejerciendo la práctica de medicina. Qué bendición para los floridianos. Porque de verdad que cuando hablamos de Chicago, de dejar ese frío, para este calorcito y las playas, no lo culpo. Pero una de las cosas que le quiero preguntar. Dígame, ¿qué lo motivó? Porque ya nos dijo que era un médico de medicina general. ¿Qué lo motivó a entrar al área específica de lo que es el manejo del peso y de la diabetes? Sí. Claramente, como médico familiar, yo ejercía aquí aproximadamente 15 años, completamente dedicándome a ese trabajo. Y tenía un averaje de 15 pacientes en el hospital. Yo en aquel entonces hasta podía ayudar a las mujeres que dieran luz. O sea, me había gustado la habilidad de poder ayudar a los niños, poder ayudar a las abuelas, poder ayudar a toda la comunidad. Y me dio mucha, mucha felicidad en mi corazón y pude ejercer bastante oportunidad de alertar a mis pacientes a cómo poder mejorarse. Pero ya después de haber estado por un tiempo, me empecé a reconocer de que en realidad todo lo que estábamos haciendo con las enfermedades, como la diabetes, es mantener a la diabetes. O sea, que es el tratamiento clásico para la diabetes. Tómese esta pastillita. Ya después de 6 meses, agregue esta otra pastillita. Después de otros 6 meses, que empiece a inyectarse este poquito. Entonces, no estamos mejorando la situación. Lo que más estamos es manejando cómo mantener la diabetes en una manera controlada. Entonces, a lo que yo me dediqué, o lo que me dedico hoy en día, es más que todo a cómo apreciar que la diabetes es curable. Y es algo que es prevenible. Y la manera de hacerlo es reconocer por qué viene la diabetes, por qué viene la obesidad. Y la obesidad y la diabetes son hermanos primos. Sí, es como el blanco con el arroz. Exacto. O sea que uno va con la otra. Y ¿sabe qué? Quiero que hablemos un poquitito sobre cuáles son las estatísticas de lo que nos espera, lo que estamos viendo con nuestra comunidad hispana específicamente. ¿Cuáles son las estatísticas que tenemos ahora mismo? Pues hoy en día, las estatísticas que tenemos es que dos tercios de la comunidad o son obesos o pre obesos. O sea que tenemos una comunidad que continúa subiendo peso. Continúa teniendo más problemas del corazón, más problemas con diabetes, más problemas con derrames cerebrales, con artritis. O sea, tenemos una comunidad que continúa sufriendo de problemas crónicos que en lugar de mejorarse se están empeorando. Por ejemplo, tenemos el cáncer del pecho. El cáncer del pecho es algo que ya por mucho tiempo lo hemos estado manejando, lo están los mamogramas, están todos tipos de tratamientos una vez que uno ya lo tenga, pero no tenemos nada de cómo prevenirlo. O sea que es ahí donde tenemos que ejercer. Y ahí es donde está la situación de qué es lo que uno come, qué es lo que uno piensa, cómo se está cuidando, está durmiendo, se está preocupando mucho, qué penas tiene. Porque cuando uno tiene penas también come diferente. Entonces es ahí donde está la oportunidad de cómo cambiar. Hoy en día se reconoce que si una persona es latina, esa persona latina tiene más de un 50% de que en su vida va a volverse un diabético. Y lugares como Puerto Rico y México todavía son peores que el resto de Sudamérica. Pero yo creo que es la dieta. Y le digo porque al menos esto ya con, ¿sabes? Bueno, llegué aquí, teníamos ciertas culturas, culturalmente formas de comer nuestra dieta. Yo soy originalmente de Panamá. Así que se come mucha comida frita. Sí, claro. O sea, hasta el chicharrón se le echa aceite. Así que imagínense. Mucha comida frita. Yo tomo una decisión aquí consciente porque en realidad el dicho que decimos de que somos lo que comemos es una gran verdad. Completamente. Completamente. Esa es la verdad. Es algo impresionante. Y yo trabajando en la comunidad veo la necesidad, la cantidad. Es difícil conseguir una cita con un endocrinólogo. Y eso es una catástrofe. Sí, sí. En realidad. Lo mismo que con los doctores ahora mismo con la conversación del cáncer, que no solamente como antes que teníamos una reconocición de que era para mujeres. Ahora los centros de, como usted lo llamó, no cáncer de las mamas, sino del pecho. Es porque, o sea, es como una epidemia. Es una epidemia. Yo estuve trabajando con el grupo de Cancer Centers of America y el año, el pronóstico que ellos tienen, han pronosticado de la mitad del 2022 a la mitad del 2024 de abril, 60 centros para tratamientos cancerológicos. No estamos hablando de 60 parques, no estamos hablando de 60 escuelas, estamos hablando de centros de infusiones cancerológicos. Eso es un número alarmante. Pero usted dijo algo que me llamó mucho la atención y quiero que vayamos allí. De que tenemos en realidad el conocimiento que tenemos como sociedad de que la diabetes es una enfermedad crónica, que quiere decir me dieron el diagnóstico y voy a vivir con eso hasta el día que me muera. Exacto. Pero usted trae una esperanza y una conversación diferente. Vamos a hablar de eso. Lo que yo he visto y he tratado bastantes diabéticos en mi vida. Y lo que yo sí he llegado a reconocer es de que nos venden este pensamiento de que uno tiene que depender de una pastilla para poder sanarse. Y eso, esa mentalidad, más que todo, es relacionada con las compañías farmacéuticas. Claramente a ellos les conviene vender más pastillas de diabetes. Si uno, digamos, el día de mañana pudiera descubrir de que hay unas hojitas que uno puede hacer y ponérselas en un té y le cura la diabetes, probablemente no vas a vivir mucho, puesto que las corporaciones que están ganando de la habilidad de poder darles pastillas a las personas para que se puedan mantener la diabetes, eso no va. Eso no le conviene. Y claramente la manera de cómo sanarte es exactamente con la palabra que dijiste. Uno es lo que uno come. Y si uno empieza, acuérdate, ¿quién nos dijo eso? Tu abuela. Mi abuela me lo decía a mí. Uno es lo que uno come. Son sabidurías antiguas, pero muy sabiosas. Sí. Y si uno empieza a practicar eso, se puede curar de lo que sea. Yo le digo, mi abuela tiene 98 años y es impresionante porque fue a obtener su examen físico y me río porque tuvo su examen físico. Mi hermana que tiene 48 años, que toma medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, para la presión alta. Se toma dos para la presión alta al día. Ella llevó a mi abuela de 98 años y cuando sale le digo, ¿qué le dijeron a la vieja? Me dice, que a todos nos va a enterrar. ¿Eso qué quiere decir? A mí no me va a enterrar. Dice, no, porque tiene la presión 120 sobre 80, el orine clarito. O sea, ella está como una muchachita de 25 años. Yo digo, y ella se lo cree. Esa es la historia que ella se lo cree. Tiene 98. Así que esto, yo de veras, vivo de esa filosofía, que somos en realidad lo que comemos. Y yo creo que para la comunidad latina no debe ser tan difícil porque nosotros crecimos en una cultura de que uno comía lo que uno crecía. Sí, y lo que ha pasado, digamos, porque uno se puede pensar que el pan no es bueno, ¿no? Y claramente, 100% de la manera como estamos comiendo el pan en nuestro sistema comercial, el pan trae no solo es hecho de harina, de sal, de agüita y tener esas esenciales materiales, sino que tiene como 35 diferentes químicos que le han echado ahí. O sea que el pan se ha vuelto en algo que no es bueno para nuestro cuerpo. Pero en aquel entonces, en los días donde tu abuela era una niña, el pan se hacía en la casa de las semillas nativas que eran de donde se iba a hacer el pan. Hoy en día esas semillas ya son modificadas genéticamente, ya traen diferentes problemas. El sistema de gluten no llegó a nuestra comunidad hasta los 100, 1960, que es donde las compañías que hacen diferentes semillas empezaron a manejar las semillas y empezar a hacer productos para fertilizar la tierra, para hacer químicos que van a matar diferentes cosas en la tierra para fertilizarla. Y todos esos químicos hoy en día es parte de lo que nos han vuelto esta enfermedad. O sea que no es necesariamente la dieta como uno se la piensa anteriormente. Puesto que digamos en Guatemala, en Panamá o en Puerto Rico, si uno se viene a pensar hace 100 años, no creo que la gente en aquel entonces tendría la obesidad y el problema con diabetes que tienen hoy en día. Y estaban comiendo similarmente a los platos que comen hoy en día como se comían anteriormente. Pero la diferencia es que la carne ya no es la misma, el tomate ya no es el mismo, el arroz ya no es el mismo. Y entonces todo eso se ha vuelto una estructura de químicos. Y esos químicos es lo que vienen a destruir nuestra habilidad de poder ser sanos. Y cuando nos empieza a destruir, entonces, por ejemplo, las compañías farmacéuticas como el Bayer, ahora es la que compró la compañía de Monsanto, que es la que hace los pesticidas. O sea que ya te puedes imaginar que aquí están las medicinas para lo que te vamos a enfermar con los pesticidas que te vamos a dar cuando estés comiendo la comida que te vamos a dar. Y hoy en día ahí está la nueva etapa que es el hacer carne no de animales. O sea, estructurar la comida en una manera que es completamente química. Entonces la filosofía mía y lo que he visto yo en los 30 años de estar teniendo esa habilidad de poder ayudar a la comunidad es de que hay que empezar en el principio. Y el principio es, uno tiene que saber de dónde viene la comida. Reconocer de que en un entonces nosotros comíamos un averaje de 5 libras por persona de azúcar en un año. Y eso fue en los 1950, 1960. Hoy en día se come una persona el averaje de 175 libras de azúcar y 175 libras de harina blanca. Eso es algo completamente diferente. Eso es otra cosa. Eso es totalmente fuera de orden. O sea, con razón lidiamos con los resultados que lidiamos. Y una cosa que sabe que estaba viendo casualmente en TikTok que está muy popular ahora, abriendo muchas clínicas para quitar celulitis. Sí, sí, sí. Muchas clínicas. Yo digo, no, eso es todo ese poco de harina blanca que el cuerpo no sabe ni siquiera qué hacer con ella. Y la acumula y entonces comienza a verse el cuerpo agrumado. Y volviendo a donde mi abuela, mi abuela tiene 98 años y mi abuela no tiene celulitis. ¡Wow! Mi abuela no tiene celulitis. Así que esto, ¿qué le puedo decir? Yo de veras que personalmente lo creo. Ahora dígame si tuviéramos que darle un consejo a las madres, ¿verdad? A los muchachos jóvenes que tienen conciencia de lo que compran, lo que comen. ¿Cuáles serían una de las primeras cosas que usted eliminaría o que los invitaría a tomar conciencia de unos cambios? Pues, primeramente, quitarse los jugos. Los jugos, la mayoría de jugos hoy en día están hechos de azúcares que son hechas en fábrica. Y estas azúcares completamente te van a arruinar tu hígado. Y hoy, usualmente en el pasado no se miraba diabetes tipo 2 en niños. El diabetes tipo 2 era completamente asociado con personas más de 40 años de edad y se reconocía como diabetes tipo 2 o diabetes de adultos. Hoy en día estamos viendo diabetes de adultos en niños tan jóvenes como de 10 años de edad. ¿Por qué? Porque están tomando mucho jugo, la Coca-Cola, todo esto tiene algo que se llama el corn syrup, ¿no? Y el corn syrup viene más que todo del maíz, pero es hecho en un azúcar y esa azúcar es la que definitivamente nos hace que nos enfermemos. O sea, yo recomendaría que no tomen jugos, excepto si ellos mismos hacen su juguito de naranja con sus propias naranjas, pues de vez en cuando estaría bien. Tan rico que es agarrar una piña y picarle, meterla en una licuadora con agua. Así sí. Ay, ese es mi jugo favorito, jugo de piña. Así sí. Las otras cosas serían quitarse más que todo el pan, ¿no? Puesto que el pan tiene muchos químicos. O sea, no quiere decir que nunca puedes comer pan, pero no deberías de comer pan cada día. ¿Verdad? Otras cosas que ayudarían es los cereales. Los cereales más que todo son azúcar. Pero usted no se está refiriendo a una crema de avena, a una crema de plátano, cereales de estos de cajetas que son comerciales. Exactamente, exactamente. Esos son los cereales que definitivamente están hechos completamente de azúcar. Y eso es lo que, y una vez que uno toma mucha azúcar, entonces el cuerpo inmediatamente empieza a hacer más insulina. La insulina es la hormona que tiene más inflamación en el cuerpo que cualquier otra hormona. O sea que es una hormona que te va a hacer que el corazón se te tupa, va a hacer que no puedas ver bien, va a hacer que todo te duela, porque es, la insulina es algo muy necesario para vivir, si está balanceada. Pero cuando empieza a subirse, que es cuando comemos mucha azúcar, entonces el cuerpo desarrolla lo que le dicen resistencia contra la insulina. Porque tienes tanta que el cuerpo tiene que resistirla, ¿no? Sí. Y cuando tienes más insulina, te vas a engordar más, vas a ponerte más grueso y te vas a enfermar. Y la manera como uno tratar a mejorar a una persona que tiene diabetes es reconocer que ya te están haciendo mucha insulina. Sí. ¿Ok? Y entonces el tratamiento no es tanto quitarse el azúcar. Ese es el proceso. Pero el tratamiento es bajar la insulina. Ok. Ok. Y es por eso que cuando uno come menos cosas de carbohidratos, menos cosas que tienen azúcar, entonces vas a empezar a bajar la insulina, porque no hay tanta azúcar que la está estimulando para que se suba. Una vez que empieces a bajar la insulina, entonces se te quita la resistencia contra la insulina y tu cuerpo se empieza a curar por sí mismo. Wow. Y uno empieza a soltar la grasa, soltar la obesidad naturalmente. O sea que hay dos maneras de cómo perder peso. Tratar de hacer todo lo posible para enflacarte de afuera. Sí, sí. Tratar de ponerte fajas, tratar de correr más, tratar de hacer todo esto. Ponernos en línea ya que vivimos en Florida. Ponernos en línea. Pero la otra manera que es más mejor es saber cómo manejarse por sí mismo de adentro, dándole al cuerpo lo que necesita y entonces el cuerpo empieza a curarse por sí mismo, puesto que la obesidad es el producto de un desbalance dentro del cuerpo que se está formando. Porque recuerda que las células de grasa que uno tiene tienen un papel divino dentro de nuestro cuerpo. Nos protegen. La razón por qué una persona se engruesa y se engorda es porque las células de obesidad, que se llaman adipositis, esas células te están tratando de proteger y todos los químicos que te estás comiendo, que vienen con la comida, son absorbidos dentro de las células de grasa para protegerte. Entonces, claramente, uno tiene que reconocer de que para poder vivir una vida más sana tiene uno que convertir sus células de obesidad que están enfermas, ponerlas de nuevo de una manera donde están sanas. Y eso quiere decir que hay que quitarle la insulina. Sí, o sea, ayúdate para poder ayudar, para que el cuerpo te ayude definitivamente. Y usted trajo un punto muy importante que al menos yo personalmente, mi suegra tiene diabetes y yo me acuerdo cuando ella comía muchos postres llenos de miel y con pecans y le encanta el pan. Ella dice, mi debilidad es el pan. Y yo le decía, pero no coma eso. Dice, no, yo me tomo la pastilla. No, yo me tomo la pastilla. Y es como una muleta. Exacto. Es como una muleta. Y lastimosamente, lo que vemos por fuera, ¿verdad? Es la gordura. Pero en realidad, eso es un reflejo de todo el veneno que estamos teniendo por dentro. Exacto. Y que nos han convencido, ¿no? Puesto que a tu abuelita la convencieron en su mente de que una vez que ella tenía diabetes, iba a tener diabetes para su vida. Y tenía que tomarse esta pastillita. Así es como estaba mi mamá. Ella me dijo, pero mijo, tengo que tomarme la insulina para el resto de mi vida. No puedo quitarmela, ¿no? Pero la manera de cómo ayudar al cuerpo es reconocer de que el cuerpo es un cuerpo divino que tiene la posibilidad de curarse por sí mismo. Si uno le da el amor y la apreciación que es necesaria para que el cuerpo se pueda curar. Fibra. ¿Cuánta fibra se debe de comer? Nosotros estamos platicando, en términos médicos, un laberaje de 50 gramos de fibra por día. La mayoría de personas, si pueden, tal vez están comiendo 10 o 15. O sea que el cáncer del intestino también es prevenible, pero la mayoría de personas no come suficiente fibra para ayudar al intestino a evacuar. Tienen sus bacterias que están en el estómago, que son bacterias buenas, pero si no les das de comer fibra, se van a morir y las bacterias que van a agarrar el clark de ese van a ser las bacterias que les gusta el azúcar, que te van a hacer enfermo, que no te van a poder ayudar a que el cuerpo se pueda curar por sí mismo. O sea que el tratamiento de la diabetes hay dos maneras de verlo. O es algo que para el resto de tu vida lo vas a tener que tener y te vas a tener que manejar y te vas a tener que tomar esta pastilla y esta otra y esta inyección y tienes que cuidarte y cuando comes un dulcito tienes que inyectarte un poquito más. Esa es la manera como nos están entrenando hoy en día. Yo estoy aquí para decir que hay otra manera. La otra manera es reconocer que uno tiene el poder y que se lo han quitado y hay la posibilidad de poder curarse. Y el curamiento es algo que ocurre dentro de tu mente, tu corazón, tu cuerpo, con la intención, con el Dios que tenemos que nos está ayudando a empoderarnos. Pero tienes que saber cómo reconocer de que lo que te pones en tu boca se va a hacer ti. Si te estás poniendo en tu boca algo que tiene químicos y pura azúcar, eso te va a afectar. Si te estás poniendo en tu boca un pedacito de carne que viene de un pollo, que fue crecido en granja, que los muchachos asobaban al pollito, antes le dieron amor. Y cuando ese pollito fue sacrificado para nuestro porvenir, ese pollito trae amor, trae mucha energía y a la misma vez trae todas las cosas que nos van a hacer mejor. Pero la mayoría de pollos hoy en día son crecidos en una jaula con 20 otros pollos. Les inyectan antibióticos, hormonas para engordarlos más rápido, para que lleguen al campo. Claramente cuando uno mira un pollo se mira igual, pero cuando lo comes hay un pollo que tiene la habilidad de curarte y el otro pollo que tiene la habilidad de poder enfermarte. Así es. Así es, definitivamente. Esto es un tema muy interesante. Si usted me pudiera decir cinco comidas vegetales o verduras que son fibrosas, que pudiéramos compartir, que hicieran un cambio, ¿cuáles serían? Mencióneme cinco nada más. Bueno, para la fibra. Para la fibra está la manzanita, ¿verdad? La manzanita tiene bastante fibra. Claramente los vegetales tienen mucha fibra, especialmente las hojas, como digamos el kale, el spinach, serían la espinaca y el kale. ¿Cómo se dice kale? Kale. Kale. Todo el mundo le dice kale. Kale. Otras cosas que tienen bastante fibra, digamos todo lo que es verde tiene bastante fibra. O sea que... ¿Qué tal el brócoli? El brócoli es excelente con bastante fibra también. O sea que la manera como yo les trato de recomendar a mis pacientes es de que coman una dieta que es hecha por la madre tierra. Exacto. La pachimama. Sí. Si nosotros reconocemos que aunque todas las medicinas que han salido hoy en día por las compañías farmacéuticas, la mayoría de ellas tratan de similar algo que ya existe en la naturaleza. Exacto. Entonces la manera y se han hecho muchos estudios que indican que si uno come más que todo lo verde, una comida verde, esa comida trae los códigos de poder cambiar tu DNA en tal manera de que va a quitar 200, va a... ¿A disminuir? Hay un switch, ¿no? Hay un switch dentro de nuestro sistema genético. El switch es de que tu cuerpo puede hacer 200 diferentes códigos genéticas que te van a enfermar y puede hacer otras 400 códigos genéticas que te van a hacer que te pongas fuerte y sano. Wow. Los vegetales tienen la habilidad de poder ser los que quitan lo que nos va a hacer enfermar y encender lo que nos va a hacer mejor. O sea, que yo recomiendo que una persona coma vegetal, 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 vegetal y cuando se llenen de vegetales que coman más vegetales. ¿Sabe qué usted? Ahora que dice eso, estaba haciendo un estudio, estaba leyendo sobre que usted mencionó cosas verdes. ¿Sabe qué la fruta más completa es el kiwi? ¿Y de qué color es el kiwi? Es verde. Es la fruta más completa y es la única fruta que es verde por dentro. Sí, 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 sí. A mí me pareció eso tan... No, no había pensado en eso. Sí, es la única fruta porque la mayoría de las frutas son verdes por afuera. Exacto, una pera se puede comer verde por fuera, un mango nuevo es un mango verde por fuera. Hay muchas tomates verdes pero la única fruta que es verde por dentro es el kiwi. Así que ya saben, a comer kiwi. Sí, sí. Y a comer vegetales y definitivamente. Y de ahí ponemos un poquito, digamos, los huevos son buenos para desayuno, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo tenemos que reconocer que es un huevo que venga de granja, que la gallina que tuvo esos huevos que haya sido tratada con cariño, con amor, que si le dieron maíz que no haya sido maíz genéticamente modificado. Exacto. O sea que uno tiene que... Lo lindo que se había en el mundo pasado es de que uno sabía de dónde venía la comida. Hoy en día uno va a las tiendas y están ahí en bolsas y uno no sabe ni de dónde vienen y desafortunadamente hay cosas que son buenas para nosotros como por ejemplo la espinaca y el kale. Son lo que le dicen comidas superfoods. Ajá. No, 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 el aguacate. El aguacate uno al día. Pero estas dos, el kale y la espinaca, si uno las compra, si fueron crecidas tradicionalmente en la manera como hoy en día se hacen, son las dos cosas verdes que tienen los más pesticidas que cualquier otra cosa verde en el mundo. O sea que hay veces que una persona está tratando de hacerse bien y está empezando a comer la espinaca y el kale pero no se dan cuenta que ese espinaca y el kale lo compraron y fue convencionalmente hecho. Oh, wow. O sea que esos dos tienen que ser orgánicos para uno poder recibir porque si no está recibiendo todos los pesticidas y los pesticidas son los que hacen problemas dentro de nuestro cuerpo. Sí, sabe que algo que le iba a decir que me llamó mucho la atención cuando yo llegué aquí de mi país que yo sé que mucho de nuestra audiencia cuando llegaron aquí si se dieron cuenta de lo grande que son los limones. Yo en mi país nunca vi un limón tan grande, limones que es de un tamaño casi de una naranja y es porque como usted dice las semillas están modificadas. Exacto. También cuando uno compra frutas o limones sin semillas ¿cómo uno puede crecer una fruta o un vegetal sin semilla? Por principio nada más eso está fuera de orden. Pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque las compañías que venden las semillas querían hacer algo que si tú si tú vendes semillas para digamos una fruta y de esas frutas pueden haber más semillas entonces ya no hay más inversión en comprar semillas. ¡Wow! Entonces lo que hizo las compañías fue hacerlas sin semillas para tener una un continuante compro de semillas puesto que las semillas no vienen de la fruta. ¡Wow! 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 No sabía que esa era la raíz pero sí le voy a decir que por principio yo no compro ni sandías sin semillas ni limones sin semillas ni uvas sin semillas o sea que eso para mí no tiene si no tiene semillas ¿cómo funciona? Me deja saber naturalmente que eso no es lógico y no solamente que no es lógico que es anormal y si es anormal mi cuerpo también va a decir que es anormal. Exacto así que le voy a decir que si tienen un pote un pedacito de tierra cuando se consigan un limón con semillas guarden la semilla y la germinan como nos enseñaron en la escuela porque en mi casa se germinan las semillas y hasta tengo árbol de tamarindo ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico que es el tamarindo! ¡Sí! Y tan bueno porque después es bueno para el estómago tiene bastante mucha fibra sí tiene mucha fibra pero lo que me refiero es que lo que yo diría esto en resumen que volviéramos a nuestras raíces debemos volver a nuestras raíces honestamente lastimosamente el estilo de vida fácil el estilo de vida rápido nos ha puesto en una mentalidad de que todo debe ser como decimos de microondas que se haga rapidito que se haga rapidito nada como agarrar su arroz le echa su agua su poquito de aceite de oliva y su sal y espera los 20 minutos para que el arroz esté hecho y cuando yo llegué aquí yo vi arroz instantáneo ¿cómo eso funciona? ¿cómo tú haces un arroz en un minuto? porque hay un arroz que se llama a minute rice así que ya eso me deja saber así que tenemos que usar la lógica tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y otra cosa que también aparte del azúcar y los carbohidratos y reconocer uno de dónde vienen las comidas tratar de comer más verdes y la otra cosa que nos enferma extremamente o sea si tú me dijeras ¿cuáles son las dos o tres cosas que nos enferman que en el pensamiento mío son los que están causando todas estas enfermedades del corazón de problemas con obesidad de diabetes de presión alta está el aceite todos los aceites que son hechos de semilla por ejemplo el corn oil ¿no? el corn oil que más que todo ¿cómo le dicen? el corn Mendoza ¿cómo le dice? el nombre se me fue pero aceites que son hechos de semillas mezcola mezola mazola 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 por ejemplo es uno de los aceites y lo que pasa es que estos aceites pero estos aceites nos están matando nos están enfermando puesto que tienen un aceite linolénico y el aceite linolénico no te quiero confundir mucho con hacer mucha teoría en términos médicos pero este aceite es lo que tupe las arterias lo que nos hace que son gordos y lo que pasa es que cuando una persona en tu casa tú puedes tal vez cocinar yo preferiría que tú cocinaras con manteca como lo hacían anteriormente porque viene del animal ¿ok? pero cuando tú cuando cuando hicieron esta política en los Estados Unidos donde dijeron que la grasa de animal era mala entonces vendieron el canola oil y hoy en día si tú vas a cualquier restaurante yo te aseguro que la comida que estás que estás comiendo ya sea la salsita que hace saborcito todo viene con aceite vegetal y ese aceite vegetal es lo que nos está envenenando o sea si hay algo que la comunidad puede hacer es quitarse los aceites de canola que mejor cocinen con manteca que mejor cocinen con butter ¿cómo se dice butter? mantequilla mantequilla ¿qué tal el aceite de oliva? el aceite de oliva es bueno pero más que todo bueno para cocinar que no lo cocines exacto porque una vez que lo cocinas entonces se vuelve pierde sus nutrientes así exacto porque yo sé que al menos en Italia hacen la pasta cuando la van a servir entonces es que le echan el aceite exacto exacto lo mismo con el pan lo ponen pero el aceite de oliva nunca se pone bajo calor y menos calor alta exacto y no está hecho de la semilla sino de la carne de la oliva que me llamó mucho la atención de que usted diga la semilla así que sentido común definitivamente pero bueno doctor Lara donde pudiéramos díganos nuestra su dirección su teléfono como pudiera al público saber de donde usted está localizado no solamente porque es parte de nuestra comunidad sino porque tiene una fuente de sabiduría que yo creo que debemos compartirla cuál es el número de teléfono y la localización y el nombre de la clínica donde usted atiende sí o sea tengo dos clínicas una de ellas queda en Dunedin y es 2323 Curlur Road aquí en el pueblo de Dunedin el teléfono para mis dos oficinas es el mismo y la otra oficina que tengo está en el downtown de St. Petersburg y el número de teléfono para las dos oficinas es el 727 446 3021 ok y cuál es el nombre de las clínicas el nombre de las clínicas lleva mi nombre César Lara Centro for Weight Management y Age Management o sea que si nos metemos en Google podemos buscar completamente doctor César Lara y la vamos a encontrar y la vamos a encontrar me alegro mucho me alegro mucho así que quisiera invitarlos a que por favor cuiden su salud les voy a decir que todo el dinero en el mundo no compensa la salud cuando hay salud lo hay todo así que me gustaría que serán parte de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay nosotros cubrimos el área de Tampa St. Petersburg Largo y Clearwater nuestro website si quieren ser miembro o llamar el website es www.tampahispanichamber.com y el número de nuestras oficinas es el 813-867 813-867-3550 lo voy a decir de nuevo 813-867-3550 muchas gracias por su tiempo y vamos a aplicar la sabiduría que hemos aprendido hoy muchas gracias doctor Lara gracias a ti que tenga un buen día gracias 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 gracias